Porque siempre andan ahí con el chofer, andan... Pero ellos lo que hacían era que cogían el guía del carro, el guía, ¿verdad? Cogían el vehículo, salían por el pueblo a buscar los pasajeros y el chofer le daba 10 centavos por cada persona que montaran. Ahí había gente famosa, había uno, le decían chubaco. Y era porque chubaco, no chubascos, sino chubaco. Chubaco. Era porque iba, hacía una laraca, montaba un lío, una conversación, una cosa y se iba. Entonces, así mismo son los chubacos que vienen, cae un chingiago y se van. Le pusieron así. Bueno. Pero sí, por eso le dicen buscones, porque salen a buscar. Mira quién está aquí. Bueno, buenos días, señores. Está con nosotros Francis Rodríguez. Buenos días. Y viendo inteligencia, ¿cómo que dice Tony? A Tony le gusta la frase. Te la voy a enseñar. Sí, sí. Buenos días, amables televidentes, amados. Y el Jan, en este nuevo día, agradecido de Dios por la luz que nos brinda y que nos permita desenvolvernos en él y a la vez nos dé inteligencia para entender las cosas. Eso es lo que pido cada mañana por mí y por todos. Lo bueno sería que Dios no solamente nos diera la luz, sino que nos baje la factura. Porque mira, esa tuvo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo con él. Oye, porque oye. Mira, si no inteligimos, si no podemos, debemos inteligir un plan que nos unamos porque somos consumidores. No es cierto que nosotros tenemos que aceptar lo que diga de norte o lo que diga de sur. Bien ha hecho el nuevo incumbente de de sur que va a revisar eso. Y yo creo que la ley hay que revisarla porque tú empiezas con una tarifa que es la más baja y cuando pasas del umbrar de los 400 o los 700, te cobran todo como el último, como la última tarifa y es lo que te aumenta. Lo correcto sería que si yo tengo hasta 400 o hasta 700 a un precio, lo que yo me pase de ahí, me lo calculen la diferencia con el precio de los 700. Y lo sumas. Vamos a tratar el tema de modificar la ley. Pero es un robo. Bien. Digo, una estafa. Miren, en el día de hoy la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, la Corte de San Francisco de Macorís, aceptó la recusación contra la jueza que conocería el habeas corpus con el que Marlin Martínez procura obtener su libertad tras haber cumplido la condena de dos años a la que fue sentenciada por el caso de la adolescente Emily Peguero. El tribunal además fijó la audiencia para hoy a las 11 de la mañana, según informó el tribunal directamente. En esta ocasión, el habeas corpus será conocido por la magistrada Carmina Caminero Sosa. Sin embargo, Martínez Hopperman presentó un recurso de oposición a que la audiencia se conozca de manera virtual y pidió que sea presencial, amparado en el artículo 69.4 de la Constitución de la República que establece los principios del juicio. Marlin Martínez fue sentenciada a cinco años de prisión en noviembre del 2018 y posteriormente la Corte de Apelación redujo de cinco a dos años la prisión a la imputada por ocultamiento del cadáver del adolescente por cuya muerte se condenó a su hijo Marlon a 30 años de prisión. Bueno, Yerian, vamos a ver. Bueno, ella está haciendo uso de un derecho constitucional que tiene. Naturalmente, desde mi punto de vista, todavía persiste en la República Dominicana la idea de que la gente tiene que estar preso, lamentablemente ya hasta este momento ella ha cumplido su condena. Lo lógico sería que inmediatamente ella cumplió su condena, independientemente de los recursos, en este caso de casación que ha de conocerse en la Suprema Corte de Justicia, ella debió ser puesta en libertad. Imagínese usted, en el caso de que esa sea la condena ya definitiva, entonces estaría ella cumpliendo, excediendo la condena, que fue de dos años, la cual ya hace tiempo que cumplió. Entiendo que el tribunal, en el día de hoy, acogiendo esta acción de Avias Corp, debe poner en libertad a Marlene Martínez. Esto ha pegado a nuestras leyes y a la Constitución de la República, independientemente de que esto pudiera parecer chocante para la sociedad que le gusta la venganza, una sociedad que tenemos, una sociedad muy vengativa, una sociedad que le gusta ver a la gente presa, independientemente del hecho, ¿verdad? Nosotros no pretendemos aquí justificar bajo ningún concepto la acción de la señora Marlene Martínez. Simple y llanamente nos estamos apegando a lo que establecen nuestras leyes y, en este caso, ella ha cumplido la condena que le fue impuesta y, naturalmente, esto deberá conocerse en casación en la Suprema Corte de Justicia. Pero el principio de racionalidad establece, naturalmente, que no debe ella pagar una pena más allá de la impuesta. Y, entonces, sí, con este tiempo que lleva ya en prisión, excediendo el tiempo que le fue impuesto como pena, bueno, entonces excede, ¿verdad?, esta realidad de su pena. Entiendo que debe ser puesta en libertad a la mayor brevedad posible y para así mantener nuestro sistema jurídico vivo. Bueno, bien, Francis. Bueno, miren, ya el caso Marlene y Marlon, o Emily, ha tenido un resultado y que, como actitud de pena, el hecho de que la sociedad no acepte o no haya aceptado una decisión de la Corte en reducirle a dos años y que el mecanismo que hayan utilizado para sostener en prisión a esta imputada, ahora condenada, ¿verdad?, y parece que ciertamente es prisión cumplida y que, o pena cumplida. Y es por lo que recurren a este recurso que no lo puede resolver otro porque ya han hecho las diligencias y al término de su periodo computado se procura que el juez conozca inmediatamente la vulneración que ella alega o sus abogados alegan que se le comete en este sentido. Ahora, es interesante el ingrediente de persistir en que ella debe mantenerse en prisión por unos tecnicismos que ha producido el propio Ministerio Público y que hoy Hopperman tendrá que conocer antes de todo la juez que no sea, que sea virtual. No, al revés, que sea presencial, que él quiere. No, él pidió, léelo. Martínez Hopperman pidió que sea presencial. Por eso. No que sea virtual, sino presencial. Que al estar virtual, que sea presencial. Y yo creo y entiendo que para el derecho penal lo virtual es funesto en ambos sentidos, tanto para la defensa como para la barra acusadora. Porque la inmediación, los principios que regulan el juicio se vulneran y para fines de tener la captación precisa del juez creo que es válida la intención de Hopperman para establecer allí un criterio de negación o de infructuosa la acción a donde ha recurrido el recurso que ella está hoy invocando. De todas maneras, siempre habré de recordar que tenemos pesares por la forma en que en principio se manejaron el caso, teniendo claro de que todo fue un montaje en ese momento cuando salió a Santo Domingo, se llevó la abuela de la menor que hizo la llamada, que estuvo todo el tiempo pendiente a lo que era el desenvolvimiento de lo que él debería hacer y no se sostuvo la complicidad ni el orden del actor planificador. ¿Por qué? Porque siempre he dicho y lo sostengo independientemente del derecho y de la ponderación que haya que hacer hoy porque este es un proceso constitucionalmente válido para quienes entienden que tienen una limitación de su libertad que es lo más preciado y que la prisión es la excepción y es un extremo cuando se haya cumplido una pena. Un extremo que eso tengo que reconocerlo, si es así. Pero cuando hacemos ese relato de lo que sucedió o de lo que se planteó y que hasta donde llegaron los investigadores que tuvieron conocimiento de ese día que se encontraba ella en la capital andando detrás de buscando de que se le ayudara que ella desconocía pero tenía todo el control de las llamadas tuvo el control de las cámaras de seguridad se llevó el DBR le dijo al cuidador que se lo llevó la policía caramba y que tenga un resultado de esta naturaleza porque se hayan deslindado por acusaciones que no tenían sustento y simplemente por ocultamiento se le diera a ella una pena tan irrisoria para lo que era el hecho de una madre que no era ya por lo de la madre protección del hijo hasta donde tenía ella la capacidad y la ley le permitía ocultar a su hijo primero del hecho o de la responsabilidad del hecho sino también lo que significaba Marley Martínez para su hijo que era el todo una mujer imponente hasta desde la concepción de él su nacimiento y su protección porque él nunca permitió que su papá le diera una lata de leche porque ella era la madre pero yo creo que tú estás ahí bordeando el ámbito privado de ella total porque es que ella no ella lo publicó en sus hechos y yo lo que estoy diciendo es que me estoy apenado porque no se logró aquello oye aquí lo más importante es verificar aunque nosotros reconocemos que hoy está en una estapa jurídica que le favorece en el sentido siguiente óyeme en el sentido siguiente Francis es correcto que se mantenga en prisión o no producto de la situación olvídate lo que pasó ya lo que pasó pasó hay una cosa que la gente tiene que para que no se vuelva a repetir no no creo que no se va a volver se va a volver a repetir se va a volver a repetir tío ah bueno aquí hubo asesores que nadie lo tocó ni siquiera lo llamaron a declarar correcto en ese caso correcto ustedes dos lo conocen y saben quiénes son entonces ven acá eso también es pecaminoso quizá más pecaminoso todavía todavía el hecho el hecho de que ella y lo develaron antes de todo el hecho de que ella intentara el hecho de que ella intentara ocultar el cadáver precisamente porque esos asesores le dijeron sin cadáver no hay condena exacto lo dijeron en público tú me entiendes entonces ven acá mira lo que pasa es lo siguiente la gente tiene que entender algo en derecho penal hay dos historias la historia fáctica que es la historia de los hechos lo que pasó en realidad y la historia jurídica que es lo que se puede probar como no se le pudo probar la complicidad en términos técnicos pues indudablemente ella solamente fue acusada de un tema el hecho material ¿qué tema? la desaparición del cadáver entonces ¿qué pasa? eso constituye un delito en el código penal aparte de la complicidad lo que quiere decir que a ella la condenaron por ese delito el hecho de que ella le dijera a su hijo resuelve eso como mucha gente anda diciendo y que eso se interprete como que era ve a matarla eso no hay forma de probarla no hubo forma de probarla y por ende no la pueden condenar por eso ni siquiera por instigación que sería un tipo de complicidad ¿qué quiere decir? que aquí lo que hay es un tema nosotros el tema de Marlene Martínez hay que verlo con esta óptica nosotros necesitamos jueces que garanticen una seguridad jurídica imagínense ustedes imagínense ustedes que sea uno de nosotros que haya cometido un delito todos nosotros estamos sujetos a cometer un delito en algún momento los humanos los seres humanos somos criminales en potencia el hecho y la diferencia no, no, exacto somos criminales en potencia por eso yo no estoy de acuerdo con la con la criminología socialista que dice el objetivo básico de la criminología socialista es erradicar el crimen es un gran disparate ¿y saben por qué es un gran disparate? porque para erradicar el crimen lo primero que hay que hacer es erradicar la raza humana claro no hay forma entonces yo no estoy yo lo que yo lo que entiendo es que nosotros necesitamos jueces que garanticen la seguridad jurídica esa señora puede ser la criminal más grande que haya de hecho su lo que hizo fue abominable intentar quitarle encima a su hijo el San Benito de que mató a alguien en la forma que lo hizo pero ya la ley no puede ir más allá la ley no se puede etericar como dice la ley no puede ir más allá de donde tiene que ir y nosotros eso a mí me preocupa no por lo demás para mí eso a vaina es disparate para mí eso es disparate lo que me preocupa es que nosotros estamos viviendo en una nación que dos periodistas ignorantes ignorantes totalmente a veces ni siquiera pasaron por la por la facultad de periodismo ni siquiera no estoy refiriendo a nadie en particular sino lo estoy poniendo como ejemplo levantan en las redes sociales una opinión y hay otros opinadores tan estúpidos como ellos que crean toda una oreola alrededor de un caso y viene un juez y te condena sin averiguar mucho así es entonces eso es lo peligroso que es lo peligroso caso don miguelo vamos a suponer se me parece puede ser si cabe ahí el caso don miguelo puede ser caso don miguelo puede ser en un lado se fue el morbo en contra de él pero hubo una gran población que se fue a favor pero esa es la parte que afecta miren de que manera el asunto bueno mi comentario que yo hice respecto al ministerio público es que evitemos que se nos crea a nosotros a cualquiera de nosotros un caso en algún momento ustedes creen que si si don miguelo no hubiese tenido ese apoyo de la gente esa decisión hubiese sido diferente o hubiese sido la misma la misma entonces por eso por eso decía Ingrid algo que yo creo que hubiese cambiado ahí ya tú entras en la analizar al juez que necesitamos pero claro por eso decía Ingrid algo por eso decía Ingrid algo yo recuerdo la participación de ella brillante aquí en San Francisco de Macoré decía si vamos a juzgar entonces por las pasiones sociales dejemos esto aquí y vámonos a la plaza pública y allí vamos a juzgarle y entonces cancelemos todos los jueces y a todo el mundo y vamos al parque y allí entonces en el parque vamos a juzgarle de hecho aunque yo estoy de un lado Ingrid da gusto escucharla litigar si una mujer aguerrida litigante una abogada una abogada punto eso es lo que es un abogado si pero no decoyan tan fácil hombres y mujeres ah no porque los otros son leguleyos y más en esa situación más en esa situación tú sabes que y ver como encripaba en ocasión al ministerio público enérgica si si ella es pero bueno a mi lo que me preocupa del tema Marlin no es Marlin a mi me preocupa lo que eso significa para un sistema penal miren señores quienes son los que dan prisión preventiva no son los fiscales los fiscales la piden y los abogados la pedimos cuando estamos del lado en que debemos pedirla pero quienes la aplican finalmente son los jueces y deciden si prisión preventiva y usted sabe lo que está pasando en este país aquí hay 63% de presos preventivos de 36 38 mil presos preventivos estamos hablando de 17 mil personas y 9 apenas señores aquí hay gente condenado definitivo aquí hay gente preso preventivo por una por violación a la ley de tránsito iba a decir 241 a la ley de tránsito 63 0 mira no dude que haya alguno ahí entre el paquete de la 241 pero si puede ser señores es increíble gente por gente por ese tipo de cosas el viejo código de procedimiento criminal que es el vetusto código el troglodita código el código anacrónico el código pasado de tiempo decía la fianza es obligatoria en esta materia cuando se trataba de un asunto correccional que son aquellos asuntos cuya 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 sanción va desde 6 días hasta 2 años son correccionales de acuerdo al artículo primero del código penal todos esos casos que están condenados en ese rango de 6 días a 2 años son correccionales y anteriormente o sea antes de este código que tenemos la la prisión no era posible desde el punto de vista preventivo o sea la prisión preventiva no era posible porque la ley 1014 mandaba a que todos los casos correccionales le fuera ofrecido una gran una fianza como se llamaba en ese tiempo al imputado o sea que había que ponerlo en libertad obligatoriamente pudiera hacer lo que pudiera porque un accidente de tránsito es algo involuntario bueno es voluntario porque usted está manejando de manera voluntaria pero no es intencional usted frena el carro se le desliza se llevó usted incluso puede cometer a través de una imprudencia pero eso no quiere decir que usted cometió la imprudencia para matar a nadie salvo que se demuestre que haya sido intencional si no claro si se demuestre que haya sido intencional y como me dice pregunte el chamo que si está tomado lo que pasa es que tú no bebes para matar ahora si se te puede probar que tú bebes para matar entonces sí bueno está bien está bien es culpable pero la imprudencia no se castiga como el crimen intencional ahí es que un momentito Francis que estoy dando una clase coge ahí mira no se castiga como el crimen intencional hay dos tipos de crimen uno que es doloso que es el que con mala fe con intención ese es el doloso y hay otro que es culposo que es por tu negligencia por tu imprudencia por tu falta de previsión por eso esos crímenes culposos se castigan con menos prisión precisamente porque tú realmente no lo quisiste pero por tu imprudencia porque debiste haber soltado el acelerador y metido el freno no lo hiciste a tiempo y cometiste un delito entonces miren me entiende lo que quiere decir lo que yo quiero plantear es que no todo tiene que llevar prisión señores jueces por favor el ministerio público pide pero ustedes no están obligados a darle el juez no puede llevarse de lo que diga la gente en la calle porque la labor del juez es lo mismo que la labor del fiscal nosotros bueno los fiscales hacemos una labor muy terrible muy difícil muy tremenda la gente no nos quiere porque el sistema judicial no está hecho para que jueces y fiscales sean queridos sean aplaudidos esto no es para aplaudirnos esto es para hacer un trabajo de acuerdo a la ley aunque nos llamen como nos llamen entonces aquí demasiada gente cuida esa figura que quiere que lo que lo embalentone que lo aplaudan por Dios 30 segundos Francia ahí estamos viendo las imágenes del juicio que se llevó en primera instancia y hay que destacar si se quiere que es lo correcto el valor que tuvieron esos jueces pese a las amenazas que había aquí en San Francisco de Macorico un pueblo entero ahí una masa enardecida vengativa en las afueras del palacio esperando esta decisión y entonces hay que decir que María de los Ángeles Concepción Víctor Hinoa y Carminia Caminero que tuvieron el valor de apegarse que la que va a conocer hoy Carminia Caminero Sosa muy bien de apegarse lo más posible a la norma en ese momento donde sus vidas incluso corrían peligro cuando 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 se se leyó esa sentencia aquí en San Francisco de Macorís aquí se emulió de una vez la gente quería salir a arrancar cabezas porque es lamentable la sociedad los nombres de las jueces María de los Ángeles Víctor Hinoa y Carminia Caminero que yo realmente me sentí bien en ese momento María de los Ángeles bueno entonces ahora estoy confundido Arely Camacho que fue recusada porque la precisamente la barra de mal de la la es decir la la objetaron ¿por qué? porque ella participó en el juicio de fondo y no aparece dentro de los tres jueces entonces como no lo entiendo Arely para mí de esos jueces que tú estoy tomando estoy tomando esta nota del diario libre entonces es lo que quiero después voy a a hurgar lo que tú quieres plantear es que Carminia fue parte de los jueces por lo cual a la vez sí pero ahí no hay conoce el fondo de un juicio donde fue condenada donde fue condenada ¿sabes por qué? porque ella no va a tocar el fondo en el aviacorpo ella va a determinar el tema el tema de si la prisión debe seguir o no producto de que ya haya vencido o sea se haya cumplido de acuerdo a la última sentencia lo que quiero establecer es que Arely es recusada con valor de probarse porque ella fue parte del fondo del juicio no pero ella no figura ahí entonces no figura ahí es lo que entonces hay lo que yo quiero es saber cuál es la verdad porque entonces yo tenía un comentario a lo mejor no fue ese el motivo es bueno que averigüe el motivo el motivo de la recusación quizá no fue ese en el listín diario aparece que ese fue el motivo lo voy a leer no se lleve mucho de los diarios los periodistas no saben bueno los periodistas dicen lo condenaron a tres meses de prisión y eso es una medida de coerción la pasada semana la jueza de la cámara penal de San Francisco de Macriar Elis Camacho fue recusada por los familiares de Emily Peguero a través de su abogado José Martínez Hopperman alegando que la jueza no debe conocer el recurso porque ella participó en el juicio de fondo donde Marley Martínez fue condenada no tiene nada que ver obviamente que son dos aspectos por lo que no tiene que ver pero la corte lo acogió claro bueno ¿me está entendiendo? sí es lo que a mí en este caso que estamos analizando lo que ha de pasar hoy que más bien creo que se va a aplazar por la solicitud de presencia porque realmente tiene más 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 peso lo presencial que lo virtual a pesar de que estamos en pandemia también también hay otra cosa esto puede tener el interés que debe tener él en eso retrasar no ¿y qué? que venga un grupo de tigres ahí con pancata a presionar a los pero claro que sí como que no pero por favor es un vedeto ¿qué es lo que? un vedeto puede ser un bailarín de mi análisis jurídico eso es lo que le gusta y ponderando lo que es bueno tenemos en sí una de las figuras importantísimas que ha permanecido en el tiempo y que gracias a Dios lo posee toda la toda la toda la fuerza constitucional para fines de proteger el derecho a la libertad y cuando se te vea contrañido de forma ilegal que es lo que se va a presentar y es hasta donde va a llegar un juez que nada tiene que ver con el fondo ni con el análisis de la condena ahora me preocupa que tengo una información donde acabas de dar un dato de composición de la conclusión y condena y a ella se le acoge como buena y válida porque hay una cosa todo juez que es recusado procura mantener su independencia y prácticamente lo asumen los jueces como que es un punto menos en su calidad de independiente y de calidad de juez pero en este caso ya yo estoy tranquilo porque Areli lo merece todo el respeto y sé que sería muy bien muy ponderada y que tendría en sus manos simplemente la constitución la gente sobre todo la gente sensata debe tener en cuenta este caso no por el contenido como tal ni el contenido mediático sino porque a Marlene Martínez no le están garantizando su seguridad jurídica y eso no puede pasar a cualquiera de nosotros a cualquiera de nosotros miren lo que pasó con Don Miguelo que después que la gente de NNA tenía un acuerdo con Don Miguelo que era correcto porque aun cuando él no se haya equivocado haya hecho algo incorrecto pero que él le llegue a la gente con una canción con un anuncio tratando de evitar lo que está pasando con los niños era importante y eso ellos lo tenían armado hasta que apareció Olga Dina Olga Dina y la otra institución ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Unicef entonces todo se cambió y lo mandaron a me dicen que Olga Dina vino de la capital para acá tenemos una llamada ¿cómo es? vino como cualquier vedeto de la capital vino aquí a San Francisco como un como un montaje de un show pero por Dios para ganar rayas mientras que la mami Jordan que si lo hizo y que si abusó sexualmente de su hijo la mantienen en libertad ven que es un show pero está en proceso en contra de ella todavía no se sabe no dicen que ya está en investigación hay investigación una llamada buenos días buenos días buenos días buenos días parece que se fue vamos a ver está ahí no no parece que se fue bueno bien vamos a llamar bueno señores entonces la mami Jordan ¿qué fue lo que pasó? si yo lo dije aquí la mami Jordan tomó a su hijo le bailó de manera sensual incluso luego lo acostó el niño en una cama se le subió encima eso no es manera sensual eso es manera sexual para decirlo más se le subió encima y estaba simulando un acto sexual con su hijo de apenas 8 o 9 años y el niño se le veía incómodo además además de que saque el niño en pataloncillo en una red social sin embargo a ella que si lo hizo con intención porque lo sabía porque fue incluso después lo de Don Miguel que si lo hizo con intención que sabía lo que estaba haciendo con ella no pasa nada Don Miguel subió un video de un compartir con su familia en una piscina bailando casualmente un challenge que es de él mismo y lo trancan el par de días veremos veremos muchas cosas si eso no se para hay que pararlo estos influencers que no influencian nada sino a un grupo de bandoleros estos influencers se creen que pueden hacer lo que le dé la gana eso hay que pararlo si no lo paramos no le vamos a dejar nada a nuestros hijos y a nuestros nietos hay que parar toda esa toda esa vagabundería y esas prisiones también esas prisiones me da la ganaria y producto de la de los medios los medios son los que deciden aquí cuando quieren que una cosa se dé todo el mundo le cae arriba sobre todo gente que no sabe ni un carajo de lo que está hablando un grupo de medios si si sobre todo las redes sociales buenos días vamos a escuchar vamos a la pregunta del día señores considera usted que Marlene Martínez debería ser dejada en libertad este lunes considera usted que Marlene Martínez debería ser dejada en libertad este lunes esa es la pregunta del día mira que